Tres agentes de la Policía Municipal de Puebla y uno de San Andrés Cholula fueron ejecutados este martes en los cruces de los bulevares Atlisco y del Niño Poblano por sujetos que les dispararon con armas tipo R-15 y AK-47. Las víctimas fueron identificadas como los agentes Amador Hernández Gaspar, Jesús Sánchez Luna y Federico Bonilla Ramírez por la Corporación Capitalina, en tanto que José Eduardo Ramírez Trujeque fue la baja por parte de la Policía Cholulteca. De acuerdo con la primera versión de los hechos, a las 2 horas con 52 minutos de este martes, se solicitó un auxilio al 066 por parte del conductor de un auto tipo Monte Carlo con placas ERG 3997 del Estado de México, quien denunció que un carro lo perseguía. Sobre la lateral del bulevar Atlisco, a un costado del puente vial que cruza el bulevar del Niño Poblano, los elementos de la patrulla P-371 Amador Hernández y Jesús Sánchez detuvieron a un auto tipo Pointer de color gris al que le realizaron una revisión. En apoyo a esta acción llegó la patrulla PUH-12, en la que viajaban los agentes Federico Bonilla y Antonio Solís Domínguez. Sin embargo, instantes después llegó un auto Volkswagen tipo Bora, del cual los ocupantes sacaron armas largas y dispararon en contra de los uniformados. Sobre la lateral cayeron muertos los agentes Amador Hernández y Jesús Sánchez, en tanto que Federico Bonilla intentó proteger al conductor del auto, Monte Carlo, y lo llevó hacia el bulevar del Niño Poblano. Sin embargo, el auto Bora metió reversa para ejecutar al policía y herir al civil frente a la tienda de Ana. En tanto, Antonio Solís presentó dos impactos de bala a la altura del tórax que lo mantienen en estado grave de salud y fue trasladado al hospital para su atención médica, al igual que el conductor que solicitó el auxilio, de quien no proporcionó su nombre. Los delincuentes tomaron en bulevar a dirección Atlisco, pero dieron vuelta en el retorno a la altura de Casas Geo, cuando encontraron al policía de San Andrés Cholula, José Eduardo Ramírez Trujeque, quien se había acercado al escuchar las detonaciones y también fue ejecutado. El sitio fue acordonado por agentes de vialidad y policía municipal, policía metropolitana, la ministerial y el ejército mexicano, en tanto que el personal del Ministerio Público, realizó levantamiento de los cuerpos alrededor de las siete de la mañana. Hasta ese momento la circulación sobre el bulevar Atlisco estuvo cerrada desde el circuito Juan Pablo II hasta el periférico ecológico y solo había pasos sobre el bulevar del Niño Poblano. Con información de Fernando Pérez Corona, informó para E-Consulta, Genaro Cepeda. ¡Gracias! ¡Gracias!